Quiero asistir a ese baile Y que se oiga ese grito mexicano Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Quiero asistir a ese baile Dijo la hermosa María Y le contesto a su madre No decir ni camina Allá andará ese cobarde Y amado Juan Rentería No puedo estar encerrada En estas cuatro paredes Llevo mi pisco a la escuela Para poder defenderme Vendré por la madrugada Esperarme si tú quieres Dijo la hermosa María Dijo la hermosa María Se rumuraba en el pueblo Todo el mundo lo sabía Y Juan mató a un sotero Que fue padre de María Lo vengan a Dios en el potrero Para lograr lo que él quería Vamos a bailar María Dijo Juan el cobarde Sabes que nunca lo haría Tú asesinaste a mi padre Me sentí que aquí andarías Por eso vine a matar y te Del interior de su bolso Sacó el arma que traía Se le estrechaban los ojos De la furia que traía En medio del alboroto Cayó muerto Rentería Ok, claro que así pues Es que no este bonito tema Algo lo solicitado A ritmo de corrido compadres ¡Gracias! Gracias por ver el video.